Fuego FM 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 lo recordarán, que en los diarios había salido en la época del proceso que estaban tomando gente, profesionales, me parece que era de la carrera de contador, pero pedían que los grados de la Universidad de Comahue no se presentaran. Me acuerdo, sí. Sí, a mí me parece que eso es un extremismo que no ayuda absolutamente para nada, es muy difícil, no hay carreras que sean malas totalmente en su conjunto, a veces hay algunos que están más actualizados, otros menos actualizados, alguna cosa que el sistema tendría que reverse también, porque no te olvides, Antonio, que lo más antiacadémico que puede ver fue algo que introdujo Bolaski, que va a estar el secretario de la Universidad de Río Negro, que cuando fue la elección a la cual se presentó para renovar su mandato en el año 94, en el año anterior, en septiembre del 93, llamó a una asamblea universitaria para establecer la carrera docente, de modo tal que yo estoy en una situación determinada, pongamos, profesor adjunto o jefe de trabajo práctico, y no tuve que concursar nunca más. Y bueno, es justamente la periodicidad de cátedra, que es una de las cosas más importantes del sistema universitario, lo que lo obliga a uno a ser evaluado en forma permanente y a revalidar el lugar que tiene, ¿no es cierto? Bueno, eso en algún momento determinado se tomó, la comunidad le dio la mayoría y por lo tanto salió aprobado, así que bueno, son esas fuerzas que en algún momento están para adelante, otro momento para atrás, otro momento para el costado, pero en general yo creo que, por ejemplo, yo te digo de la ESA, porque ahí es donde estoy trabajando hace años, los graduados de la ESA son muy reconocidos, esto yo lo he podido verificar en la licenciatura de saneamiento, en la tecnicatura, en la carrera de enfermería propia, por lo que sé, son muy reconocidos, recibo referencia de distintos lugares del país en forma permanente. Es importante que lo diga usted, doctor, eso, es importante que lo diga usted, que muchas veces no se escucha, también esto hay que decirlo también, ¿no? Sí, además, Tito, vos sabés que la ESA, la Escuela Superior de Salud y Ambiente, en los últimos tiempos ha tenido un repunte, un ascenso tan, tan grande, que le disputa casi en alumnos a las carreras que eran tradicionales, ¿es así, Carlos, o me equivoco? Sí, efectivamente, tenemos más de 4.000 alumnos en este momento, aún con esa mínima utilización de recursos, pero tenemos un gran compromiso docente y además tenemos 18 sedes fuera de Neuquén, inclusive tenemos 3 ciudades de Chubut en la cual estamos dictando la carrera de enfermería, en Madrid, en Estreleu y Esquel, por un convenio que firmé con Dan Neve, o sea que tenemos una gran capacidad de administrar y también de formar académicamente, y esto es reconocido. Claro, y en el área específico de enfermería, porque estamos tocando dos áreas álgidas, el tema del ambiente, el cuidado del ambiente, y el tema que también está vinculado con la salud, con el tema de la licitatura de la enfermería, donde en realidad, en el caso de enfermería, el rol de la enfermera, del enfermero, cumple un papel tan preponderante dentro del sistema de salud, quizás tanto o más importante que el médico mismo. Sí, sí, efectivamente. Bueno, ahora en este proceso de convertirnos en facultad desde abril del año que viene, que son las que aprobó el otro día la Asamblea Universitaria, recordá que uno de nuestros problemas más importantes era hacerle entender a los asambleistas que la carrera de enfermería no tenía por qué estar en medicina, a pesar de que el propio director de la escuela de medicina abogó para que esto, y lo explicó, para que esto no sea así. Pero de hecho es importantísimo, sí, sí, realmente, y la demanda es muy pero muy fuerte, muy pero muy fuerte de enfermeros. Está bien. Dentro del ámbito de la universidad, es decir, vos notás a partir de la crisis de las tomas, incluso algunos dicen que el nacimiento de la Universidad de Río Negro es motivo, causa, ¿no?, de estas tomas que ha habido en la Universidad del Comagüe. Vos notás que, digamos, que está girando un poco la idiosincrasia en cuanto a buscar un perfil en el cual se encolumbren todos, o sigue habiendo estos feudos donde cada uno tira por su lado. No, yo creo que la propia... No te olvides vos, Antonio, que cuando nace la universidad en la Edad Media, nace como una corporación, o sea, nace como un gremio más, como había gremio de mercaderes, banqueros, etcétera, nace como una corporación, algo cerrado, donde los que lo están ahí adentro enseñan y estudian. O sea, sigue teniendo esa idea corporativa de algo que está fuera del mundo en su conjunto, algo a que ayuda a la autonomía a veces mal entendida, ¿no?, porque la autonomía no es para apartarse del mundo, sino justamente para generar en su seno, sin interferencia política, ninguna presión externa y generar conocimiento que sea beneficioso para la sociedad. De cualquier manera, yo creo que lo que pasó en Río Negro, en principio, se nos escapa un poco el análisis porque hayamos hecho lo que hayamos hecho, bueno o malo, había una decisión política de crear la universidad de Río Negro. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión es que, en realidad, la gente que está sentada en Río Negro, que hay más unidades académicas que en Neuquén, siempre manejó como una muletilla para encubrir su propia deficiencia, a veces sería verdad, pero la madre a veces, por lo que yo conozco, para encubrir su propia deficiencia, viste, allá en la barda está todo, allá atiende Dios, nosotros no podemos. Y lo de Río Negro, claro, era como que la universidad era de Neuquén y no de Río Negro. Eso, pero eso sabés que hay, Antonio, que es cierto, es cierto, y yo he hecho algo en lo personal cuando estuve de decano de Humanidades, de llevar las carreras a determinados lugares. Yo, que estuve 16 años seguidos de consejero superior, vi cómo se frustraban sistemáticamente la posibilidad de ofertar, tanto en el interior de Neuquén como en otros lugares de Río Negro, las carreras de esta propia universidad. Y jamás se pudo articular, salvo, bueno, qué sé yo, de humanidad, de algo turismo, no sé si economía o algo en algún momento determinado, pero no hubo nunca una voluntad de ofrecer más carreras, más actividades, nuevos centros, como el que hicimos en Choel, Choel, por ejemplo, desde la ESA, nuevos centros de estudios. Perdón, perdón, tampoco aquí en la zona del petróleo, por así decirlo, doctor, en esta zona de Cutralcó. No, no, yo siendo decano de Humanidades, instalé allí la carrera de técnico en saneamiento ambiental que dictaba la facultad, lo hicimos en convenio con el municipio de Cutralcó y después colaboramos mucho con una carrera de letra de un instituto de formación docente. O sea, lo que se pudo hacer lo hicimos, ¿no es cierto? Pero la carrera creo que tuvo un par de camadas y se desarrolló con toda normalidad. Sí, le digo esto porque a través del chat, ¿no es cierto?, nos llegan algunas cuestiones donde precisamente nos decían eso. Nosotros también nos capacitamos y debemos hacer ese tipo de observación, ¿no? Nos decía uno una cosa... Sí, sí, no, esto es cierto, pero de acuerdo a los intereses de la gente es como que tendría que haber una universidad en cada pueblo. Y esto realmente es imposible, insostenible económicamente, no es fácil, ¿no? Cuando confluyen varias voluntades, como pueden ser los gobiernos provinciales o municipales y la universidad, por ahí se realiza algo. Pero es difícil dar una estructura permanente. Hay gente que nos pide carrera de plotiero o de centenario. No pudimos armar una universidad de centenario a unos pocos kilómetros de la sede de Neuquén. ¿Entendés, Antonio? A ver, si yo me estaba hablando de distancia, en Zapala, por ejemplo, organizamos varias carreras, bibliotecario, historia, geografía, profesora de cano. ¿Con minería, por así decirlo, también se podría establecer, no es cierto, por la diferencia? No, está minería, pero lamentablemente no tiene graduado porque antes de recibirse los contratan las empresas para ir a trabajar ahora con esta explosión que hay de la minería, ¿no es cierto? Así que, bueno, no es que no se haya hecho. Se podría haber hecho más. Eso es lo que yo estoy diciendo. Se podría haber hecho más. Por ejemplo, qué sé yo, de repente me entero que en el Bolsón hay una carrera de horticultura que la dicta la Universidad de La Plata. Bueno, no, es imposible. Claro, es una locura, es un propósito. Bueno, en fin, por lo menos la zona en la cual estamos instalados creo que hay cosas que no nos tendríamos que haber negado. También están, a veces, la falta de acuerdo. En Zapala tuvimos una recepción enorme cuando era por Estado Intendente, justo de reconocerlo. Y, bueno, pudimos hacer varias cosas. En otros lugares no pudimos hacerlo porque, bueno, a las autoridades no les interesaba demasiado o por cuestiones de índole política. Pero, en general, donde yo estuve, esas cosas las hicimos. Y el resto de la universidad, bueno, habrán hecho algo, pero no todo lo que la sociedad demandaba. Yo creo que eso es lo que influye en la aparición de la Universidad de Río Negro. Más allá de que, insisto, es una cuestión de índole política que está detrás de la gobernación de Pichetto, puede ser. Exacto. Carlos, una última. Hoy un chico, una chica que sale del secundario, bueno, aquellos que también, con toda esta indecisión e incertidumbre de todo este panorama social, económico, yo veo, por ejemplo, el tema de las becas en la universidad, es decir, y muchas veces he planteado, incluso desde el micrófono, y vos también conocés un poco mi postura, que en realidad hablar de una universidad libre y gratuita, o sea, a mí me suena medio como a falacia porque hay que tener, digamos, hay que tener recursos, porque una beca no alcanza, o sea, muy poca gente puede estudiar hoy en día, ¿no? Sí, sí, eso es verdad. Y además lo de la igualdad de oportunidades es relativo. Pensemos un muchacho o una niña que viene de una escuela secundaria, llamémosle así, insisto, de los barrios, y otra que viene de una escuela privada de primer nivel. ¿Quién tiene más garantizada la posibilidad de terminar sus estudios? ¿Quién tiene más garantizado? Y bueno, eso ya de movida a lo de igualdad de oportunidades relativas. Justamente, justamente la instalación de un sistema de becas tendría que darle más oportunidades a aquellos que no tienen. Ahora, está el otro problema. Todas las universidades argentinas en este momento están deficitarias. Todas, absolutamente todas, inclusive la nuestra. O sea, no han aumentado los presupuestos en función de los aumentos de salario principalmente, y que hubo, y bueno, y los gastos operativos. Claro, pero ¿cuánto incide el salario? ¿En cuánto incide el salario? ¿Tiene mucha incidencia en el presupuesto? Sí, sí, absolutamente. Nosotros este año, este año la Universidad de Comahue ya venía deficitaria el año que viene, el año pasado, perdón, por estos artilugios de los contadores, bueno, esto pasa de un año para el otro, pero seguimos siendo deficitarios en 20, 22 millones de pesos. Que el gobierno nacional, frente a esta realidad, y bueno, dirá, tomen, 10 millones más, muchachos, pero nunca los 22. Y frente a esa realidad, viste, el tema de las becas, como el tema de las clases, como el tema de los servicios que son cada día más onerosos, se hace muy difícil enfrentarlo, ¿no? Pero bueno, en realidad, nosotros como universidad, el sistema en su conjunto, tendría que dar mayores respuestas a la demanda de la sociedad, y recién ahí, sobre esa legitimidad basada en la sociedad, estaríamos en condición de pedir aumento de presupuestos sintiendo que la sociedad nos va a acompañar. Claro, pasa. Nosotros nos movamos medio como una isla, bueno, dicen que se arregle si la plata no le agasta. Pasa lo mismo con los grandes temas que nos aquejan de salud, educación, etcétera, vivienda. Si la comunidad no lo toma como esto, como un proyecto de vida. Hasta como auditorías en funciones muy particulares, se podría tomar la universidad, se podría tomar todo esto, y a veces tenemos resquemores. No sé por qué existe esto, pero existe, sí, es verdad. Carlos, no sé si queda algo más, pero que por ahí se nos habla, bueno, mucho quedó en el tintero, pero esta no va a ser la última vez que charlemos. Para mí va a ser un gusto, todas las veces que ustedes quieran, porque me parece que es una forma que llegue justamente a una comunidad como Cutralco, que se siente un tanto marginada en cuestiones de carácter universitario. En este momento nosotros estamos dando la carrera de enfermería allí, para la gente que trabaja en el sistema que no tiene título de enfermero, o sea que carecen de este título, y se junta también la gente de Picunlo Fugo en el hospital, o sea que algo estamos haciendo en este momento. Si tuviéramos algún tipo de demanda o alguna cosa, la escucharíamos. Eso querría transmitirlo a la comunidad. Bueno, Carlos, un abrazo grande, y bueno, muchas gracias por prestarse a este diálogo con nosotros. Un gusto, Antonio y Tito, también. Fue un placer, ¿eh? Bueno, ha sido el doctor Carlos Calderón, director de la Escuela Superior de Salud y Ambiente, un hombre de mucho prestigio, mucho talento, y un hombre lúcido por sobre todo. Bueno, estamos en HDP. Hablar con propiedad, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en HDP, hacemos una pequeña pausa, y en instantes vamos a intentar comunicarnos con Pino Solanas. Decinos tus inquietudes, llamando al 496-7777 y 496-8540. Fuego FM. 40 minutos de la hora 12 en nuestros estudios de este sábado, ¿no es cierto? Los HDP. A ver, voy con este mensajito de texto de un personal 802 que dice, Fuego, buenos días. ¿Saben que acá existe la carrera de técnico superior en producción de petróleo y gas y nadie nos tiene en cuenta? Gracias, sí, teníamos conocimiento. Claudia mandó eso. Gracias, Claudia. Otro fuego. ¿Qué posibilidades existe de abrir la carrera de arquitectura? Bueno, la abrió la Universidad Católica de Salta, la abrió en Neuquén. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Bueno, sí, todos los mensajes los vamos a leer que estén en nacionales de la cita. Bueno, estamos, perdón, en contacto con el contador Omar Lerner, querido viejo amigo de muchos años. Él fue partícipe en el año 73 de la gesta de uno de los mejores sistemas de salud que tuvo la República Argentina, Tito, y después el tema de educación. Que después, bueno, el proceso lo fue destruyendo. Pero, bueno, compartíamos él como Ministro de Economía en su momento y Presidente del Banco. Yo desde el periodismo compartimos algunas cosas. Omar, es un gusto saludarte. Bueno, para mí también estar en contacto con vos y con la gente de Cutraico, que, bueno, aunque sea otra provincia, está siempre ligada a nuestros afectos y además por el símbolo que representa para nosotros el Proyecto Sur la explotación petrolera de la que queremos recuperar para el país todo su potencial y toda su capacidad de generación de recursos y de bienestar para el pueblo. Es cierto. ¿Cómo está la campaña, Omar? Está muy bien. Acá estamos con Pino Solanas en Bariloche. Hemos desarrollado una intensísima actividad con un acompañamiento inesperado de la población porque realmente ha sido en la biblioteca Sarmiento. Se colmaron las instalaciones. Lo tuvieron que esperar por una demora de vuelos que se hizo larguísima, pero la gente ni se movió y estuvo totalmente atenta al desarrollo de su exposición que fue brillante desde luego. Y eso que les tocó un percance con el tema de que el avión no pudo bajar en Bariloche, ¿no? Sí, sí, sí. Es una gran espera que la gente soportó estoicamente y bueno, con tal de escucharlo a él. Yo lo tengo acá al lado y quisiera que vos tomen su palabra. Bueno, cómo no, Pocho. Te mando un abrazo y ya vamos a charlar después en otra oportunidad. Te agradezco muchísimo. Con mucho gusto. Te lo paso. Bueno, gracias. Hola. Ya estamos. Buenos días, Pino. desde Cutralcó y en Neuquén. Un gustazo, querido. Un gustazo. Un saludo grande para toda la audiencia de Cutralcó. Bien, estamos en el piso Roberto Tito Barzúa y quien te habla Antonio Miglianelli en esta localidad y en esta provincia con los restos que dejó el menemismo y Sovich. Ah, bueno. El ejército, los huesos moridos. Sí. Pino, anoche, al principio del programa estábamos comentando un programa que vimos con la nata anoche donde estaba Víctor Hugo Morales, estaba Nelson Castro y vos sabés que se está dando una constante en distintos lugares lo que debe ser una inmensa satisfacción para vos. No hay una sola persona que cuestione tu persona. Es decir, ¿con qué respeto, con qué orgullo se refieren a vos? Esto no es moco de pago, Pino. No, sí, bueno, es la consecuencia de una prédica, 50 años de una prédica, en muchos, tuvimos épocas, atravesamos épocas oscuras donde, bueno, no se querían oír estas cosas, pero después la realidad nos dio la verdad. No quiero ser guitarrero, pero fue así. Nosotros advertimos que el modelo de los 90 nos llevaba a una tragedia económica, a una catástrofe. Así fue. Y bueno, hemos venido sosteniendo en estas décadas un conjunto de ideas que son ideas nacionales, populares, democráticas, más democracia, más amparo para nuestro pueblo, más protección, recuperar los recursos naturales, el petróleo y el gas. Nosotros salimos al ruedo electoral cuando Néstor Kirchner facilitó la segunda privatización del petróleo en la Argentina con la prórroga de todas las concesiones que se hizo en el 2007. Sí, acá mucho más, ¿no? Los gobernadores de las provincias irresponsables, repito, irresponsables, coineros, porque debajo de la mesa agarraron valijas de 100, 200, 300, 400 millones de dólares. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí, y sabemos de qué estás hablando. A nadie le pueden contar una prórroga de 30 años de concesiones al 12% de regalías, más un 3 de no sé cuánto, cuando todo el mundo negocia no abajo del 50 y 50, en los mil está 70 dólares. ahora negociaron el petróleo y serán carayas y negociaron el petróleo de nuestros hijos y nietos sin discutirlo con nadie. Entonces, nosotros hemos puesto en movimiento una patriada nacional. Basta de hacer negocios con el patrimonio público, con lo que es de todos. Hay que volver a instalar una ética de la nación que vuelva a decir que hacer esos negocios es un delito infame. ¿Me entienden lo que digo, muchachos? Entonces, nuestra propuesta pasa por la reconstrucción de una gran petrolera nacional y volver a capturar todos esos recursos y acabar con la minería contaminante, acabar con la contaminación de las petroleras, acabar con esta complicidad de dejar que se lleven el petróleo y la minería a declaración jurada sin ningún control público. Ahora, Pino, permítame una pregunta. Roberto Barzúa lo saluda, ¿no? Usted dice esto de la recuperación para el Estado argentino de los recursos no renovables y ese fue precisamente uno de los argumentos que utilizó el menemismo en su momento para decir de que las empresas nacionales daban pérdida que daban todo lo demás. ¿Cómo podemos revertir este mensaje diabólico de aquellas instancias? Bueno, miren, miren, muchachos, nosotros ya lo estamos revertiendo. Las instituciones por sí mismas no andan solos. El automóvil no anda solo, ¿eh? No es culpable de haber atropiado a esos chicos que jugaban a la rayuela. El cuchillo no es culpable del asesinato. Las instituciones pueden ser tepibles o pueden ser el paraíso. Todo depende de sus conducciones. Si YPF estaba en manos de General Mosconi en 7 años multiplicó 400 veces el capital de su compañía. Si estaba en manos del general Suárez Mason en 3-4 años le hizo 10.000 millones de dólares de deuda. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué es lo que digo? Sí, absolutamente. Lo que sucede que, y ojo, no quiero descalificar ni minimizar la cuestión, lo que sucede que esta comunicación cuando llega, me remito a la de Suárez Mason, es como que llega con un tiempo posterior, se conoce muy en detalle, muy tardío y todo lo demás. Claro, muchachos, porque, mire, el conjunto de los grandes medios de comunicación en la década del 90. Sí. Todos estuvieron en la fiesta de las privatizaciones y ocultando la verdad. ¿Usted me puede explicar por qué no hubo ningún debate público en ninguna televisora sobre la privatización del petróleo? Sí. Porque estaban todos enganchados. yo creo que, muchachos, entonces, acá hay que democratizar, hay que hacer y asegurar que los medios de comunicación que son un instrumento vital para asegurar la pluralidad informativa, la información veraz, oportuna, plural, es decir, de varias miradas y fuentes informativas, aseguremos el derecho a la información y a la comunicación de la comunidad. Queremos más información. Con referencia, sí. Queremos más democracia. Con referencia a lo que usted decía, yo creo que a nadie se le puede escapar de tener en la memoria la frase de este neoliberal, ¿no es cierto?, que trabajaba con Neustadt, perdón, y que decía que una empresa como YPF con 42.000 empleados y le echaban 4.000 no se iba, no iba a tener incidencia. Acá echaron 3.600 y mire el desastre que hicieron, ¿no? No, pero en toda la línea, toda la línea. Ahora, yo no voy a ocupar este espacio en recordar las monstruosidades que hicieron, el robo que hicieron, el robo que hicieron de todos los equipos y el robo de petróleo y gas que nos siguen haciendo porque nadie los controla. Acá por lo menos se roban un tercio. Miren, no hay ningún país en el planeta que se permita que las petroleras realicen el ciclo completo de la extracción, transporte, refinación y venta en sus propias estaciones. Está prohibido en Estados Unidos y en todos los países del mundo porque eso es fomentar el delito, el monopolio y la especulación con los combustibles. Claro, porque hacen toda la línea. Pero se da cuenta. Entonces, todo eso se va a acabar, muchachos. Nosotros estamos poniendo en pie un movimiento alternativo, distinto, una opción diferente al bipartidismo que ha consentido todo esto. Que todavía sigue gobernando con sus distintas caretas. Sí, hay mucha gente, Pino, que cree que algo ha cambiado del menemismo y en realidad en algunos sectores se ha profundizado. Por eso vos encarnás digamos un proyecto donde se está juntando mucha gente pero a su vez también dando respuestas concretas porque yo no escucho al resto de los candidatos hablar de cosas concretas que tienen que ver con el cambio de la infraestructura como vos hablás de volver al ferrocarril, de rescatar la flota pesquera, de evitar la minería contaminante. Pero yo te voy a dar un ejemplo. Venimos siendo gobernados por cipayos o gente muy irresponsable, muy incapaz porque fíjense, Argentina es uno de los seis mayores exportadores de granos del mundo. ¿Está claro? Está claro. Sí. No hemos construido un solo barco desde Menem, ni con Menem. Argentina paga, paga anualmente más de 3.000 millones de dólares de fletes para transportar su cosecha y sus mercaderías. ¿Sabe cuánto va de construir un barco de 30.000 toneladas con los astilleros argentinos como Río Santiago? Río Santiago construyó cinco graneleros de 27.000 toneladas para los alemanes en estos años. graneleros bullcarris de última generación. 27.000 toneladas los barcos salieron 22 a 23 millones de dólares cada uno. Redondeando, un barco de 30.000 toneladas vale 25 millones de dólares. ¿Con 1.000 millones de dólares pagaríamos todos los barcos? ¿Cuánto? Con 1.000 millones de dólares construís 40 barcos. Quiero decirte que con 1.000 millones de dólares que es un tercio de lo que gasta Argentina para transformar su coseta, transportarla. Vos armás una flota entera pero a la vez esa flota significa la creación de decenas de miles de puestos de trabajo en la industria naval y todas y todas las industrias complementarias porque para hacer un barco un barco es todo es el acero es necesario volver a tener un tren de laminación en la Argentina para tener las chapas para los barcos ingenierías electrónicas metales ¿me entienden muchachos? Sí totalmente Pino para un hombre como vos formado y con que envidia lo digo al lado de Scalabrini Ortiz Fermín Chávez Jauretche es decir estamos hablando de liberación o dependencia no hay otra acá no hay gris o es blanco o es negro no pero por supuesto todavía sigue imperando en la Argentina el dominio de los intereses coloniales o neocoloniales porque fíjate vos en minería se llevan sesenta y tantos metales y las empresas mineras no tienen obligación de ingresar ni un dólar de sus exportaciones es un escándalo es vaciamiento puro y vos exportás un automóvil o o o o trigo se factura y y las divisas entran en el banco central si acá se da para siempre eso ahora como cambiamos yo debo tener que cortar si no la última Pino porque sabemos que tenés que tomar el avión eh eh como cambiamos esta mentalidad después de tantos años de alienación no porque o no sé cómo llamarlo pero por ahí me inclino con esto de la alienación de esta de esta comunidad donde vos fijate que incluso acá en cutacol pasaguinco la gente no reaccionó por el tema de la venta de ypf por el mensaje menemista que era todo mejor cómo cambiamos este esta esta ideología del sometimiento y de la resignación no te escuchas bien ahora no te preguntaba cómo cambiamos esta esta mentalidad de la resignación esta alienación general no es cierto para dar un salto cualitativo este no solamente para condenar a los infames traidores a la patria sino para avanzar hacia un proyecto de país cómo cambiamos esta mentalidad general esto es lo que nosotros estamos intentando cambiar con más información con más debate con más participación y hoy bueno nosotros en un año y medio hemos tenido un crecimiento espectacular vamos a estar en el 2011 en todas las provincias argentinas lo nuestro es causa patriótica punto de encuentro no de desencuentro queremos reencontrarnos argentinos que vienen de las grandes causas nacionales que vienen del peronismo como vienen de las causas progresistas de izquierda del radicalismo y sobre todo mucho militante social desencantado de la política y también mucho ciudadano independiente que está que hable de las promesas y las traiciones causa patriótica causa de encuentro democrática nacional popular y de honda proyección latinoamericanista Pino Solanas por mi parte es la última antes le quiero decir no siento que tengo a una persona de sus afectos que yo estoy seguro que trabajó con usted me refiero a Oscar Flores que lo quiere saludar ¿lo recuerda Oscar Flores? pero como no querido Oscar ¿está ahí? si señor acá está en línea telefónica lo saluda hola un abrazo fuerte querido de los tiempos del rodaje allí escucho al Col Plaza Huenco con memoria del saqueo exactamente Pino un gran satisfacción poder saludarte y bueno quería saludarte ahora y proponerte que después de las elecciones y por ahí nos podemos encontrar porque formo parte de este ejército de personas que quiere cambiar el país y que compartimos el proyecto y bueno por las distintas circunstancias por ahí nos encontramos un poco distanciados distanciados o no emotivamente es que claro efectivamente las distancias son largas y bueno pero hay que tejer nudos con los compañeros con el negro Medina de Neuquera hay que con proyectos sur de Neuquera hay que ir enhebrando todo esto porque esto va a venir muy rápido yo me tomo el compromiso Pino tratar de ponerme en contacto con la gente que son todos amigos míos y acá un minutito te lo paso al negro Medina bueno 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 si como te va Nerito bien 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 contento de saludarte y esperando que me llames cuando te desocupes un poquito así coordinamos algunas tareas Alberto que tengo mucho interés vos sabes que estoy trabajando con los jubilados en este momento y haciendo un esfuerzo y bueno siempre impulsando por la estatización del petróleo y del gas nuevamente no es cierto como no yo te llamo cuando llegue a Neuquén bueno bueno te llamo y y vemos vemos que hacer tengo mucho interés porque podemos hacer muchísimas cosas y yo creo que tenemos Oscarcito se me termina el tiempo Oscarcito gracias por gracias por te pido las disculpas del caso por favor voy a Pino Solana Pino está usted escuchando en este momento mire no todas son rosas tenemos alguna hola hola sí no todas son rosas esta es la última y con esta me despido es un mensaje grabado no es cierto que hace alguna pregunta a ver si la podemos contestar lo escucha ahí va y bueno pero no puedo muchachos contestar porque me estoy yendo bueno lo lamentamos bueno Pino un abrazo y muchas gracias gracias a todos bueno perdón por teníamos algunos mensajes no es cierto y teníamos un mensaje de audio pero les pido por favor a nuestras oyentes y oyentes que sepan entender tenía que tomar el avión estaba ahí en el aeropuerto de Bariloche así que pero de todas maneras me había comentado días atrás que Pino va a estar en Neuquén no sé si para una actividad en junio después de la selección tiene que ver con la creación de estas dos empresas estas dos empresas vinculadas Freddy te parece bien que pasamos el mensaje igual porque de pronto te parece Freddy lo pasamos a ver lo escuchamos entonces agustaría preguntarle al señor Pino Zonada porque cuando están los programas del nivel de televisión nacional nunca se lo escucha mencionar la crisis petrolera que tenemos acá en Cutralcó y Plaza Huíncul y después de esta visita a esta zona me gustaría escucharlo en los medios nacionales todo lo que está pasando con la crisis petrolera de Cutralcó y Plaza Huíncul específicamente no solamente a nivel nacional que es una ciudad que parece que no entrará en los planes que van a asumir el próximo gobierno así me gustaría escuchar qué soluciones tiene que lo haga exponer a nivel nacional lo que estamos pasando acá en Cutralcó y Plaza Huíncul que no solamente se hable de la crisis petrolera a nivel general gracias por favor bueno primero el agradecimiento por comunicarte pero vos sabés que por ahí yo no voy a agrimir una defensa de Pino porque creo que él sabe defenderse solo pero a mí me parece que acá estamos ante una justamente esta pregunta viene muy bien para analizar dos cuestiones durante muchos años y esto es obra también del movimiento popular neuquino acorrate en sus inicios como una decisión del peronismo se planteaba siempre de que Neuquén era la isla esto era diferente que en algunos aspectos Neuquén obviamente que se destacaba por el resto de las provincias teníamos distintas cosas que nos atraían ahora también en su momento también se decía que esto de ser una isla iba a atraer algún tipo de inconveniente cuando Pino habla respecto al tema del petróleo es decir está englobando la problemática de Comodoro la problemática de Salta la problemática de Coutalcó es decir porque digamos es esta cosmovisión de patria esta mirada de país o sea no tenemos que pensar por más que este problema aqueje a esta comunidad no tenemos que pensar solamente en lo que ocurre en Coutalcó porque si perdemos la perspectiva de país a mí no nos sirve de nada esto es como por ejemplo vos estás en una chacra en el medio en el medio ponerle en picún una chacrita tenés 5 hectáreas y vos te vas a decidir a hacer Tito producción orgánica esto es producir sin agroquímicos pero si todas las chacras de alrededor utilizan agroquímicos tu chacra va a tener agroquímicos sí o sí entonces digo lo que pasa en Coutalcó es causa nacional son problemas que nos aqueja cuántas veces venimos hablando de incolumnarnos a través de los grandes problemas educación salud trabajo es decir yo entiendo la pregunta de la compañera que habló pero digo no perdamos de vista porque acá o nos salvamos todos o no se salva nadie lo famoso del arbolito que este árbol no nos deja ver el bosque por favor no pero vos hiciste alusión a unas cuestiones que son para mí tienen que ver con la historia y con una historia contemporánea vos hiciste hablaste de César Marcos de Fermín Chávez sí la gente que se creó Jauretche compartió con Jauretche pero permíteme permíteme no te vayas tanto no me voy permíteme ¿por qué no podemos sugerir que se lean que se lean la historia de estos próceres contemporáneos próceres contemporáneos bueno vos podés compartir la ideología o no vos podés compartir o no pero el objetivo fundamental era una nación era la patria Escalabrino y Ortiz que era claro que ha planteado los ferrocarriles todo pero aparte oíme cuando Jauretche habla del medio pelo es decir está hablando de cómo somos como sociedades tal cual tengo un oyente en línea tenemos un oyente pero le quería responder antes a la compañera que dice Mirta a través del messenger que Pino Solana es el único que siempre menciona Cutalcó y Wincul en los programas nacionales bueno ahora sí hola buen día ¿con quién hablamos? hola buen día Víctor ¿qué tal Víctor? ¿qué haces Víctor? ¿cómo te va? no pude hablar quería hacer una pregunta Pino que lo tenemos que hacer todos que somos dos ciudades juntas que tienen no sé si 8 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho yo la conocí cuando había 10 kilómetros entre Cutalcó y Passagüincul y tenemos 4.000 desocupados y alrededor tenemos 300, 400 pozos de petróleo sí aumentó más la desocupación en Neuquén claro tenemos el gas abajo y tenemos que pagar por dos calefactores un termo y una cocina 240 pesos el gas y lo que hablaba la señora recién que en Buenos Aires los medios de Buenos Aires no hablan de acá el tema es el siguiente yo cuando voy a ver a mi mamá que vive en Buenos Aires todos mis amigos de la infancia me preguntan ¿cómo estás al sur? no estoy al sur estoy al oeste ni saben dónde estamos no, no saben no saben ni dónde estamos o cuando dicen el sur viste en Buenos Aires el noticiero dice bueno en el sur hoy hace frío entonces yo muchas veces he llamado y digo oíme el sur ¿qué es? la General Paz hasta Bahía Blanca puede llegar claro estamos más arriba casi de Bahía Blanca nosotros y todos no saben ni dónde estamos desgraciadamente lo que dijo lo que te hablaba recién Miguel Aneli es verdad es que mirá es la misma frase metafórica y tiene razón Freddy viste que cuando vos hablás con una persona de por ejemplo Río Gallegos te dice en el norte porque para ellos todo es el norte para los de Buenos Aires casi todo lo que tiene que ver con la General Paz para acá es el sur sí, sí, sí es verdad lo que decía Miguel Aneli recién sobre el tema del conjunto cómo tenemos que pensar nosotros nosotros tenemos que pensar en el conjunto de lo que nuestra sociedad y exponerle nosotros tenemos un problema que lo tenemos que exponer tenemos la riqueza y tenemos hambre ¿cómo hacemos? ¿cómo la dibujamos ante la sociedad que nos está mirando? somos unos tarados bárbaros mirá yo no sé si vos lo escuchaste a Longobardi cuando dijo viste que a 3.000 personas que echan a la YPF no iba a suceder nada yo creo que ahí comienza la cuestión ahí comienza la cuestión lo voy a decir y lo voy a pero insistir con esto una empresa con 40.000 empleados no pasa nada echamos 3.000 y 4.000 echaron 4.000 acá y fíjate yo me acuerdo que mi viejo me acuerdo cuando hablaba del tema de la corrupción de YPF y la corrupción la corrupción digamos como bien dijo Pino se arreglaba modificando la estructura de la corrupción mirá lo que nos acerca Longobardi es la persona que más se escucha en Buenos Aires hay que estar atento a esto también claro pero vos sabés que Buenos Aires es la derecha por supuesto capital federal es la derecha nosotros tenemos que empezar no a decir a la gente lo que tienen que escuchar o lo que nos gusta a ver a nosotros Longobardi no es un señalamiento no es un poste como para decir bueno acá empezamos Longobardi como nos termina Longobardi nos termina bueno pero tené en cuenta esto que nos dicen si Longobardi es el tipo que más se escucha en Buenos Aires nosotros tendremos que utilizar otra estrategia para que la gente nos escuche porque esto es parte de la realidad les cuento un comentario de Mitre hoy mire hacia lo lejos dice no las hojas no te podemos en un país de monocultivo porque de soja dice ¿por qué? entonces el otro dice ¿por qué? y porque si bajan los precios estamos muertos chau 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 víctor muchas gracias bueno agradecemos los contactos por el chat Mirta vuelve a decir por no saber escuchar estamos como estamos divididos cada uno con su chacrita ¿no es cierto? tiene que ver con esto de la problemática específica y después bueno otro que dice el arquitecto sí pues dice muchachos dice para los porteños en la Argentina también la general paz yo conviví 11 años con ellos tenemos otras frases anteriores que las vamos a volver a ver vamos a hacer una pequeña pausa y luego retomamos con la entrevista vamos a hacer una entrevista con Río Seco y con Benítez bueno vamos a hacer una entrevista muy bien ah claro fueron invitados obviamente tienes razón vamos a hacer una pausita y volvemos vamos a ver si podemos entonces hablar con Benítez y con Río Seco tenemos a alguien al aire antes de ir al corte bueno buen día ¿quién habla? hola sí buen día Antonio sí mirá qué tal Cristian habla ¿cómo te va Cristian? muy bien muy bien bueno pasar el tiempo quería hablar con con vos voy a retomar por ahí un tema que habías tocado hace un tiempo atrás y voy a ser breve así que no no se amó dale por favor ayer terminé de ver la última parte la segunda película de Seige la segunda parte ah la vista al final en realidad tengo unos amigos también que estamos siempre con la página con las películas sí sí y por ahí termino de verla hoy y en realidad lo que siento por ahí es impotencia por toda la información que tengo y no poder hacer nada ¿no? sí y en realidad ahora que se vienen las elecciones y todos lo que en realidad lo que siento es que votar a X candidato lo único que va a hacer es sostener el sistema corrupto en el que estamos no va a haber una salida sí 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 lamentablemente es así no y Pino fue concreto él habló viste acá no dijo una cuestión solamente ideológica guita de por medio todo lo que significa el delito y lo que conlleva y a su vez todo esto de los medios que se enganchan y que se encargan de desinformarnos permanentemente nos hace perder esta visión del bosque el árbol que decía Tito hace un rato cuando en realidad el mundo está gobernado por la corporación bancaria y son ellos los que ponen gente sacan gente ponen gobierno sacan gobiernos y hacen que nos peleemos de todos sí 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 es así yo casualmente ayer escuchá Cristian escuchá esto mirá disculpame que te invierto un minutito mirá lo que nos dice uno este mensajito de texto me voy a sumar al proyecto de Pino a trabajar a nivel local y provincial tienen referente nos pregunta Juan del barrio Sáez otro yo creo que la señora no lo escuchó bien a Pino Solanas él habla del saqueo general y de nosotros habla hace muchísimo tiempo por eso muchas veces no escuchamos muchas veces no nos sabemos escuchar tal vez esto ¿no? ¿no te parece? sí Niblar por ahí también el tema es este uno como yo decía ahora actualmente lo que siento al 100% es una impotencia de que todos como inconscientes todos sabemos en realidad lo que está pasando pero la cosa es juntarse y comenzar una que es una revolución de basta vamos a despertarnos porque somos como zombies y hablar de revolución Cristian que yo otra vez a mí lo hablamos este al aire ¿no es cierto? con Tito revolución ojo la gente cree agarrar los fierros y salir a matar gente revolución es cambiar revolucionar algo si vos cambiás una casa ¿no es cierto? totalmente estás haciendo una revolución dentro de la casa y lo que estamos hablando es una revolución de pensamiento por toda esta alienación yo cuando anoche lo escuchaba Víctor Hugo Morales que yo comparto porque yo muchas veces he dicho que soy bastante escéptico de esta sociedad ¿no? y que es una contradicción trabajar trabajar bregando para cambiar ¿no es cierto? algunas cosas pero por otro lado Víctor Hugo Morales anoche en el programa La Nata decía vos ustedes fíjense la gente que mira Tinelli porque fue concreto y la gente que lee paparazzi es la gente que va a votar es decir gente ¿no es cierto? que culturalmente o chavacanamente decide los destinos de un país bueno este es el tema que tenemos que cambiar ¿no es cierto? claro, claro tenemos que apagar la televisión tenemos que escuchá lo que dice Tritri acá ya que está Cristian dice Tritri buen día nos saludes mi hija te aclaro dice ¿te acordás del dicho Tritri? ¿con quién andas y te diré quién eres? bueno en la actualidad sería dime lo que miras en televisión y te diré lo que vas a votar jaja gracias Cristian si Cristian te mando un abrazo grande igualmente y bueno por mi parte tengo ahí unos voy a anotar unos 10 consejos que tira la última película ¿viste? voy a decir no sé voy a pegar una panfletea por toda la ciudad y lo que hay que hacer está bueno vos sabés que vos sabés que este mundo lo soñaron los locos y lo disfrutan los cuerdos así que me parece vago te mando un abrazo y gracias por escucharnos bueno hacemos un cortecito en HDP y volvemos mi tele decinos tus inquietudes llamando al 496 77 77 y 496 85 85 40 fuego FM 496 77 77 496 85 40 bueno durante el curso de la semana que va finalizando en varias oportunidades al aire se hizo una invitación muy particular que tenía que ver con candidatos a diputados nacionales por razones que tienen que ver precisamente con la dialéctica digo yo y en este caso en particular porque él me pidió que quiera hacer el reportaje Antonio Milanelli le va a hacer un reportaje al actual intendente municipal Ramón Solano Ríoseco y también al actual diputado provincial Tomás Eduardo Benítez así que lo dejo en compañía de los dos bueno están con nosotros como bien dijo Tito Abarzúa los candidatos que se presentan para estas elecciones el próximo 28 una pregunta que les hago a ambos ¿cómo ven la situación de Cutralcó y Plaza Wincul actual? bien y con respecto al orden nacional las distintas esto de las candidaturas testimoniales los distintos proyectos que se van tirando al aire que la gente los mira por televisión escucha por radio ¿ustedes tienen alguna postura tomada con cuáles son los planes que ustedes formulan a la comunidad y por qué deberían ser elegidos? ajá sí, sí, sí los escucho bien vamos a pasar al ámbito de educación en la provincia de Neuquén la pregunta es para ambos ¿no? ¿cómo ven ustedes la situación actual las escuelas la infraestructura cuáles son las ideas que ustedes aportarían para modificar y para mejorar la calidad educativa en la provincia de Neuquén? bueno pasemos ahora al ámbito de salud ustedes saben de que realmente el plan de salud de la provincia de Neuquén que fue orgullo a nivel nacional ha sufrido un deterioro y un vaciamiento merced a las políticas sovillistas a través de sus dos gobiernos ¿cuáles son sus propuestas con respecto al tema de salud? muy bien bueno ¿desean agregar algo más para que la audiencia pueda profundizar y entender un poquito más lo que ustedes están hablando? muy bien les agradezco infinitamente la presencia en nuestros estudios en este programa que nosotros llamamos HDP y bueno la mejor suerte para ustedes para ustedes dos en las próximas elecciones ha sido los candidatos Río Seco y Benítez para el 28 de junio continuamos en la HDP Río Seco ¡Suscríbete! Bueno, Tito, ¿qué te pareció la opinión de los candidatos? No, no tuve oportunidad de escucharlos. ¿Cómo no? La verdad, no, 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 de verdad te digo, no tuve oportunidad de escucharlos. Pero si fueron muy claros y explícitos, ¿cómo que no? Buenísimo el reportaje, ambos se merecen el voto, dice uno de los mensajes, un claro 717, otro más que el claro 958, Fuego, ¿qué vamos a profundizar si no escucho nada más que tu voz, Tito? Bueno, querido, la culpa no fue mía, yo estoy acá, yo estoy aquí, ¿eh? Esto lo decidió Antonio Miglanelli, dijo, dejame el reportaje, lo hago yo, quiero ir a fondo, quiero profundizar, vos sos un tipo muy blando, todo lo demás, así que, ¿qué querés? Me sacó, me sacó del aire este tipo, che, a mí... No se escuchó nada de lo que dijeron los candidatos Ríoseco y Benítez. Gracias. ¿Te das cuenta? Pero si fue claro, fueron claros, ¿cómo es que no lo escucharon? Bueno, yo no te puedo mentir. Aparte, ni se pelearon, dejaron de lado rencillas anteriores, es decir, para mí fue muy explícito, de hecho, la gente que nos está mandando mensaje, dice, clarito, dice, ahora realmente vale la pena votarlos. No, 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 te digo, este claro 958 dice, ¿qué vamos a profundizar si no escucho nada más que tu voz, Tito? ¿Me lo dicen a mí? Sí, pará, no me has hecho una trampa, ¿no? No quiero pensar en esto. Bueno, esto se parece a lo que hizo Orson Welles en un momento, hace muchos años, en Estados Unidos, un programa de radio, sobre todo para las nuevas generaciones. ¿Nos están invadiendo? Claro, él hizo un programa en el cual planteaba que invadían los marcianos Nueva York. Bueno, no solamente fue un caos, porque la gente que enganchó tarde el programa, el tipo estaba relatando de cómo los platos voladores estaban bombardeando, por decir así, los edificios de Nueva York. Y bueno, se armó un lío, incluso hubo hasta muerte, se armó un revuelo terrible. Fue toda una simulación. Bueno, entonces, por las dudas, si alguna o alguno cree que no se escuchaba nada, es que bueno, realmente no hay nada, porque los hemos invitado con anterioridad, también en forma personal, y bueno, no han venido. Entonces, obviamente, hicimos las preguntas, y la respuesta, ¿cuál es? Silencio de radio. A ver, acá hay una buena, dice, ojalá algún día se lo pregunten en la cara. A ver, ¿qué es esto en la cara? ¿Qué es esto preguntárselo en la cara? ¿Qué significa? ¿Cuando estén personalmente? Me imagino. ¿Y cuál es el inconveniente de preguntarle cuál es la propuesta? No, más vale. Yo no lo voy a matar si no tiene propuesta, y yo no lo voy a matar si tienen una propuesta. Vos sabés que... Evidentemente es la audiencia la que deberá determinar, no nosotros. Bueno, pero ponerse y someterse a la opinión del soberano, y corre sus riesgos. Vos fijate que en Buenos Aires, por ejemplo, no hay debates. Y esto pasa en todas partes del mundo, que sí hay debates. Las candidaturas a presidente de los Estados Unidos, a mí me encanta por ahí, con Obama y McCain, por ejemplo. Claro. Es decir, los tipos tuvieron dos o tres debates en distintos lugares, porque esto demuestra no solamente civilidad, sino que vos tenés algo para decir. Si vos no tenés nada para decir, por lo general le rehuís, ¿no es cierto?, a un debate. Lo que tiene que ver con esto, es verdad, la audiencia, es de que tal vez hayamos encontrado una forma distinta de hacer hablar a los candidatos. Sí. ¿No es cierto?, porque también con el silencio se habla, también con el silencio se dice. Pero de ninguna manera se debe tomar como un menoscabo, como una minimización de la política. No, la política siempre va a estar por arriba de todas estas cuestiones. La política como ciencia, la política como una función de querer superar lo que estamos haciendo e ir por un país mejor, por un mundo mejor. Eso es la política. Por eso es que de los debates, en la mayoría de los casos, aparece la verdad. En la mayoría de los casos. Más valido. O por lo menos la verdad que le conviene más al pueblo. Sí, obvio. Lo que pasa es que también convengamos, Tito, que muchos de los candidatos y las candidatas, para englobar a todas y a todos, representan un modo de política que ya está perimido. Es decir, no puede ser que sigamos nosotros viendo las fotos de los candidatos y detrás no se escuchan realmente cuestiones que tienen que ver con cómo modificar la situación actual. ¿Qué hacemos? Es decir, yo te prometo que el sábado que viene, vamos a ver cuáles son los roles de los diputados que vos te interesaba en la legislatura. Tienen que ser las leyes. Y las leyes son las que rigen nuestro modo de vida. Y apuntando a ver a cómo cambiamos esto. Es decir, yo no escucho propuestas. Porque en realidad, hablar de educación. ¿Vos escuchaste alguna vez en estos días en radio o en televisión? Es decir, ¿qué hacemos con educación? ¿Qué hacemos con salud? ¿Qué hacemos con el tema del desempleo? Hoy, tapa del diálogo Río Negro, aumentó la desocupación en Neuquén. Está en 7.2. ¿De qué hablan? ¿Qué me importa a mí? Es decir, que ver la foto y que digan, bueno, no sé, un poco más. Síganme, que no los voy a defraudar. Es decir, no ha cambiado nada, Tito. Y lo que la gente, por eso es que muchas veces se enojan cuando criticamos de que hay que hacerse cargo también. Que son los emergentes de esta política premida, caduca, que no representa un cambio. Pero, en realidad, ninguno y ninguna. Y que también esta es la terrible dicotomía que se produce. Porque, ¿a quién elegimos? Claro, ¿a vos se te ocurría hacerle otra pregunta que no fuera cuál es la propuesta que tienen? ¿Se te ocurría a vos? No, para nada. No, no. O sea, en realidad es saber qué hacen frente a temas concretos. A ver, puede ser, no, no, puede ser que me estés, a ver si me estás escondiendo algo. No, no. ¿No será que vos querías saber qué propuesta tienen para vos únicamente? No, porque en realidad yo no me siento que me den ninguna propuesta, a mí particularmente. A mí particularmente yo no siento, pero de nadie, ¿no? Es decir, vos fijate el otro día cuando mirábamos, en el diario Río Negro también, estaba la foto del diputado Kogan, estaba el diputado Benítez, y no me acuerdo quién más, hablando sobre este problema de la contaminación acá en Cutarco, ¿no es cierto? Ah, el otro diputado Dinaudi. Bueno, estaban acá. A ver, yo te digo, ¿no? Verlo a Kogan, por más que, no sé, sin entrar en el menoscabo... En disquisición. Sí, en disquisición. Es decir, ¿fue miembro informante en su momento cuando fue la doble privatización, ¿no? ¿De YPF? ¿Fue así? ¿De los contratos? No, Oscar Parrilli fue. El miembro informante... ¿Miembro fue? Sí, sí, Oscar Parrilli. Oscar Parrilli. Oscar Parrilli. Es decir, y cuando le preguntamos la vez pasada a Kogan, si Perón viviera, ¿existiría Repsol? Y la respuesta fue muy endeble. Cuando vos escuchás, por ejemplo, a Pino Solana, que está hablando... Un tipo que se crió políticamente al lado de Scalabrini, Ortiz, Jauretche y toda esa gente... Por eso era que te decía que había que leerlo. ...que defendían un modelo de país que fue destruido por este mismo sistema político que a través del tiempo nos fue destruyendo, nos fue tirando a menos, y hoy es lo que vemos. Y sí quiero, porque tuve una discusión recién muy, muy interesante con un amigo, acerca de, por ahí, de que era muy totalitario decir que la gente que mira Tinelli o que lee Paparazzi, ¿no es cierto? Son todos unos tarados. Quiero aclarar esto. Los programas cholulos como Tinelli, que son producto del menemismo, porque Tinelli aparece en los 90 junto con Menem, en estos programas, el pobre... La opción que tiene como escapismo es distraerse, y es totalmente entendible, porque su vida es tan insoportable, es tan miserable, es tan alienada, que necesita distraerse. Yo puedo entenderlo. Ahora, si solamente mira Tinelli y va a leer la revista Paparazzi, ahí estamos en problema. Porque es lo que decía Víctor Hugo Morales anoche, que esta gente es la que vota. Entonces, por eso que era escéptico con respecto a este cambio que se puede producir. Ahora, si vos ves a Tinelli, como a veces lo miro yo, pero también mirás Canal Encuentro, y aparte de leer el diario, también lees de vez en cuando alguna novela, algún libro, y tenés posibilidades de discutir problemas que aquejan a la comunidad, mirá a Tinelli. El problema es que Tinelli sea el abanderado en tu vida, únicamente, porque plantea un modelo de éxito, un modelo de cosa fácil, de cosa chavacana. Era lo mismo que me advertían, yo creo que en estos días fue, ¿no es cierto?, que me advertían de que, ¿por qué la gente te pedía que no fueras boca sucia, o que no dijeras palabras obscenas y todo lo demás? No he dicho nada hasta ahora. No, 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 está perfecto, está perfecto. Sin embargo, aquí están llegando algunos mensajes que tienen que ver con eso, ¿no? Pero quiero ir a lo siguiente, dice, a ver, Abarzúa dice, ¿por qué no aclara usted, no es cierto?, que si bien es cierto que Antonio Milené dice palabras groseras, obscenas, o subidas de tono y todo lo demás, dice, ¿por qué no dice que en el horario desde las 14 horas hasta las 18, en los distintos canales de televisión se ven novelas donde están haciendo el amor, dice, son unas, pero son unas fiestas de aquellas, y ninguno dice nada de eso, dice, y eso también no debería ser obsceno, por lo menos para la mirada de un niño, por lo menos para la mirada de un niño, dice, a veces hasta nosotros los mayores nos escandalizamos de eso, dice, también debería ser, dice, porque lo que están mostrando es simplemente la función de poder vender más publicidad, porque ¿qué podemos apreter que no tenga que ver con el amor? Y ahí no tiene nada que ver con el amor. No, vale, y lo obsceno y lo pornográfico, por decir así, Tito, para mí, y esto es, y en esto no claudico, es la miseria, es la mentira, es la impunidad, es el saqueo, es la contaminación, es la, o sea, todo lo que está en esta sociedad, ¿no es cierto?, dentro de las familias, la violencia hacia la mujer, la violencia hacia los chicos, para mí eso es lo obsceno. Es decir, de vez en cuando una puteada, mirá, qué sé yo, ¿por qué no leemos algunos mensajes que nos están llegando a través del celular que tienen que ver con el tema de la nota que le hemos hecho a los candidatos? Y la vamos a leer tal cual, tal cual la han mandado. Bueno, lo que tiene que ver con palabras obscenas las lee Antonio Miguelanera, las otras las leo yo, listo, ya lo mandé al frente también, ¿no? Este Movistar 424 dice, Fuego, es la mejor respuesta que tienen esos candidatos, ahí, punto suspensivo, dice, el silencio, son de cuarta, solo quieren poder y plata fácil. Otro claro, 717 dice, Fuego, no tienen propuesta. Otro claro, 038 dice... Bien, dice Fuego, no quisieron salir al aire o tienen el culo sucio, ¿no? Este es un claro 038. Y después... Otro más claro, 717, que es el mismo anterior, dice Fuego, a Ramón pregúntele por la peatonal, por la plaza, por el asfalto, por las luces, que con eso engaña al pueblo, pero propuestas serias no tienen desde la municipalidad. Otro, Movistar 730. Un Movistar que termina 730, dice Fuego, no asisten porque no tienen respuestas para dar, son corruptos fuckers. Bueno. Bueno, a la flauta, dice... Antonio, si todos los candidatos no son creíbles, ¿a quién votamos? Si queremos vivir en democracia. Ah, bueno. Antonio, ¿por qué le decía a la gente que no vote, vote? No, 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 yo le estoy diciendo que demos un salto cualitativo, que hay un modelo perimido, y que nos demos la posibilidad de rectificar errores que hemos cometido todos, para poder, justamente, en este salto cualitativo, ver qué opciones nuevas hay, ¿no es cierto? Como en el caso, por ejemplo, de Pino Solana. Sí, lo viste al doctor Castro anoche también cuando dijo eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo, ¿eh? Aquellos que no saben los analfabetos y todo lo demás. A veces los más intelectuales también tenemos que hacernos cargo de todas las macanas que hicieron los gobiernos. Obvio, obvio. Bueno, este claro, 809, para cambiar la realidad hay que participar. Particípense, anímenes, anímenes. Claro, así construimos una nueva democracia, porque si la gente cree que nos escucha, que estamos viviendo en democracia, están totalmente mamados. Esto es como el tema de los canales de televisión. En direct y vivo tenés 200, y en cablevisión tenés 60 y pico. Pero aquí te los pone, el dueño. Vos no elegís, vos creés que elegís. Bueno, Benítez. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos otro que dice, Benítez te llama, pero no da la cara para estar en la radio. Este es un Claro 250, un Movistar 553. Dice, Fuego, es uno, al menos es candidato testimonial. Si es así, como testigo del oficialismo, ¿qué propuesta puede tener? Nos damos cuenta de la aberración, nos dice Viviana. Bueno, Viviana, es tu opinión y nosotros la respetamos, por supuesto. Perfecto. Bueno, en realidad, nosotros hubiéramos querido tener acá a los dos candidatos, y esto también lo digo yo, Roberto Barzo, que nos hubiéramos querido tener para preguntarle las propuestas. No iba en otra dirección que no fuera esta. Y yo creo que los dos tienen para mostrar la propuesta. Los dos tienen, o deben tener, o deberían haber tenido. Yo no dudo de que lo hubieran tenido. Lamentamos que no hayan estado. A lo mejor pensaron que nosotros lo íbamos a hacer enfrentarse entre ellos, posiblemente porque no iba a haber ningún tipo de pacto ni de convenio como para hacer preguntas. Esto es cierto también. Pero bueno, a partir de aquí tenemos que empezar a hacer relleno, porque no pudimos hablar de convenio como para hacer río seco. No, pero es bueno esto que dijiste vos, porque más allá del tema de la confrontación, demuestra de que seguimos, y es más de lo mismo, porque el dar un salto cualitativo implica tener frente a frente a uno, dos o tres candidatos, y que hablen de propuestas y que no entren en el terreno personal. Es decir, si nosotros aprendiéramos a no matar el mensajero y cuestionar el mensaje, como cuando a mí se me plantea esto de que, che, mirá las cosas que vos decís, las palabras que vos decís, como se enojaron conmigo, ¿te acordás el año pasado o este año? Cuando yo empecé a mencionar las cuestiones de repudio, asco, aberración que la Biblia, el Antiguo Testamento, plantea con respecto a la mujer. ¿Por qué se la agarran conmigo? ¿Quéjense con el que escribió la Biblia? Yo simplemente estoy leyendo un pasaje de la Biblia donde Dios, aquellos que creen, creó primero al hombre, primero al hombre, o sea, ya estamos hablando del machismo. Y de un pedazo de ese hombre hizo a la mujer, y después la condenó por responsabilizarla, de tentar a Adán, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, ¿se la agarran conmigo, Tito? Eso lo dice la Biblia. Entonces digo, acá es lo mismo, los candidatos tienen que hablar de sus propuestas, no de los enconos que puedan tener por su pasado o no. Entonces, también están demostrando de que no hay un acto de calidad en su propuesta. ¿Qué me quisiste decir a ver si fue ayer o antes de ayer, cuando en un momento determinado estábamos hablando del cura Gras y vos dijiste, ojo, Tito, hay que tener cuidado con esto, no vaya a ser cosa que venga? No lo entendí, ojo, no lo entendí. Sí, sí, sí. Lo que estábamos, al menos a mí lo que me dio una lucecita de alerta es que más allá de toda la guita que está poniendo la iglesia detrás, más allá de que esté el Opus Dei, lo que sea, como hacen siempre para proteger a los curas, abusadores, pedófilos, etcétera, de 15 o 17 cargos que fue acusado, lo absolvieron de la mayoría y quedaron solamente dos. De 17 lo absolvieron de 15. De 15. Entonces, ayer Portal, antes de ayer, Raúl Portal, que es el vocero de la fundación, a mí me llaman dos cosas la atención. Primero, es el único que defiende a Grassi, públicamente. ¿Te diste cuenta? ¿Con lo cual? El único. Un tipo que, si lo podemos encuadrar, un pensamiento de derecha, Portal. Pero ha sido coherente con esta posición. Ha sido coherente. Yo respeto a la gente que, por lo menos, mantiene una línea y si para él, Grassi es su amigo, lo defiende. Ahora, también es cierto que esto va a casación. Y mirá si en casación los dos testimonios que están cuestionados, por los cuales fueron acusados, resulta de que también sale absuelto. Porque, si bien hay jueces todavía corruptos de la dictadura, etcétera, bueno, se han renovado algunos sectores del Poder Judicial, como está ocurriendo en Neuquén. Así que, cuidado con esto. Por eso yo decía, me inclino, hasta ahora está condenado. O sea, la condena es por pedofilia y abuso. Bárbaro. De dos cargos. Está condenado. Ahora, ojo, no va a ser cosa que la Cámara de Casación o, eventualmente, la Suprema Corte diga que las acusaciones por las cuales fue condenado no son realmente de sustento como para haber sido condenado. ¿Pero eso es a base de independencia o porque vos crees que puede haber alguna movida...? No, yo, no, no. Si llega la Suprema Corte, cosa que me alegraría profundamente, estaría totalmente confiado en la opinión de la Suprema Corte, porque esta Suprema Corte es un lujo. Para este país es un lujo. Totalmente independiente, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué te parece si hacemos un pequeño interruptus musical? Un break, un break y venimos. ¡Vamos! Eh, hola, sí, esto es para Antonio. Antonio, me extraña que estés diciendo lo que estás diciendo cuando sos un hombre inteligente. Que primero vino el hombre y después la mujer. Por favor, dejémonos de esa historia. Historias son las que estás pasando ahora. Por ejemplo, como el cura Graci, que el cura Graci está acusado de violador y todavía sigue con la sotana. Y así sucesivamente. Bueno, era para eso nada más. Es un mensaje, no me corten, por favor. Es para el señor Antonio. Yo no veo Tinelli, porque a mí me parece que es un programa el cual se ríen de la gente. Y eso es primero. Y segundo, la revista Paparazzi tampoco la leo. Lo que sí leo es la revista Saber Vivir, que es todo natural. Gracias, muy amable. ¿Qué te pasa, Ramón? ¿Qué te pasa, Benítez? ¿Estás nervioso? Tony, Nona, muy buena en el programa. Los felicito por la entrevista de Río Seco Benítez. Ahora yo digo, ¿el silencio vale más que mil palabras? Un beso, chao. Fuego FM, cuatrocientos noventa y seis, setenta y siete, setenta y siete, cuatrocientos noventa y seis, ochenta y cinco, cuarenta. Deja tu mensaje, cinco, 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 ocho, ocho. Deja tu inquietud al SMS de la radio, cinco, 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 ocho, ocho. Comunicate al SMS, Fuego, espacio, mensaje, cinco, 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 ocho, ocho. La radio de la gente, Fuego FM. Hola, sí, está bien. Les agradecemos mucho la información que nos dan sobre el caso del padre Graz. Pero también me gustaría que nos pongan al día qué pasó con Jorge Corsi, el psicólogo acusado de liberar a una banda de pedófilos. Creo que fue escarcelado, pero todavía está esperando el juicio. Podrían informarnos de algo. Gracias, chao. Bueno, sí, respecto a esta pregunta de Corsi, de los cuales te comento que la mayoría de los textos en el cual muchos hemos estudiado y leído acerca de abuso y maltrato, porque era uno de los especialistas, está ahora en calidad de procesado. Así que hay que esperar qué pasa con el juicio y ahí se verá realmente qué es lo que ocurre. A mí me gustaría, si a ustedes me lo permiten, dar un pequeño resumen de quién es Fernando Pino Solanas, en el cual tuvimos el honor y el placer de compartir unos minutos antes de que tomara el avión de regreso hacia Buenos Aires. Él nació en Argentina, ¿no es cierto?, en 1936. Cursó estudios de teatro, música y derecho. A lo largo de 50 años, su militancia y compromiso político están íntimamente ligados a su actividad artística. Y se formó políticamente junto a hombres como Raúl Escalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, Carlos Estrada, Juan José Hernández Arregui, César Marcos, Fermín Chávez, John William Coop, Rodolfo Ortega Peña y fue secretario privado de Julio Canesa. En 1962 realiza su primer cortometraje de ficción, Seguir Andando, y forma en su casa de producción. En 1968 realiza en forma clandestina su primer largometraje, La Hora de los Hornos, una triología documental sobre el neocolonialismo y la violencia en el país y América Latina. Pino Solanas es conocido también, básicamente, por su... hay algunas películas que son muy, muy famosas. Él tuvo que irse, ¿no es cierto?, del país, en el exilio, participó en varias organizaciones de solidaridad y estuvo junto a otros refugiados en Europa. Caída de la dictadura, en 1983, él vuelve a Buenos Aires y en 1985 filma Tangos, el exilio de Gardel, que es toda una figura, ¿no es cierto?, como que si Gardel estuviera exilado, transmitiendo a través de esa película lo que implica para muchas personas el exilio. Yo no sé si todo el mundo puede, a lo mejor, dimensionar, porque si bien algunos nos quedamos, otros se fueron. Y no todos pudieron volver. Es decir, el exilio realmente... yo tengo amigos que han vuelto y les puedo asegurar que el exilio realmente es algo atroz. Es como que de repente, a ustedes que nos están escuchando, vienen los característicos de esa época, como los Falcon, los Ford Falcon sin patente verde, en el cual te venía a buscar la policía federal o el ejército, y te sacan de tu casa automáticamente, que estás a lo mejor preparando la comida, ¿no?, o comiendo, te sacan de tu casa, te meten en ese Falcon, te mandan al aeropuerto, a donde sea, y apareces mañana en Europa, en México. Es decir, no sé si podés darte una idea de lo que implica esto. Para muchas personas que pudieron salvar su vida en el exilio, implicó este desarraigo abrupto, terrible, bestial. Bueno, el Pino Solanas, imagínense, un hombre de la cultura, un cineasta, un hombre que tiene, obviamente, una coherencia y una trayectoria política, junto con estos tipos, que son los que realmente nos dieron... Estamos hablando de personas como Raúl Escalabrini, Ortiz, Jauretche, personajes de ese tamaño. Bueno, él se formó ahí, tiene que irse un hombre de la cultura. Y bueno, después ya, él cuando promueve, ya en 1989, la gran asamblea de sindicatos audiovisuales, luego fue una de las primeras voces que denunció la traición de Menem a los contenidos del voto, la privatización de los canales, la ley de reforma del Estado. Yo recuerdo que en marzo del 91, en un reportaje que le hicieron, acusa a Carlos Menem de estar al frente de una banda de delincuentes que está saqueando el patrimonio público. ¿Te acordás? Porque vos sabés que hay un... Creo que Víctor Mazú, que es un historiador argentino, decía la historia no es lo que pasa, la historia es lo que nos pasó. ¿Te acordás, en la época de Menem, todos los discursos, todos los mensajes de los medios? Bueno, busquemos la eficiencia, eliminemos la corrupción. ¿Te acordás las famosas propagandas? Tenías que esperar dos, cinco o diez años para tener un teléfono y entonces ya lo tenías inmediatamente. ¿Te acordás todo ese mensaje allá por los inicios del 90? Bueno, ¿qué vino después? Vino este primer gobierno menemista, pero después también vino un segundo. Mucha gente dice, bueno, lo que pasa es que Menem logró parar la inflación. ¿Te acordás cuando vos comprabas en cómodas cuotas y vos sabías que no tenías una indexación, no tenías un aumento de la cuota? Bueno, mucha gente se enganchó en eso. Pero mientras tanto, con esto de las paridades, mientras tanto con esto de entregar el patrimonio nacional, YPF, aerolíneas, los ferrocarriles, el agua, las comunicaciones, mientras tanto y mientras vos, si es que lo votaste, porque uno de cada dos personas lo votó, les visitaron el segundo mandato. Bueno, Pino Solanas fue uno de los pocos que se opuso desde un principio, tratándolo un poco más de infame traidor a la patria. Entonces, él incluso no solamente lo acusó, sino que reafirmó su acusación ante un juez federal. Y después continuó denunciando el saqueo menemista, tras haber recibido centenares, ¿no es cierto?, de saludos de su lealidad. Él convoca a la unión de los sectores opositores al modelo, confluyendo en una gran marcha donde el eslogan era sin otra bandera que la Argentina. Es decir, este hombre después en 1993 funda el Frente Grande, ¿te acordás, Tito? Sí, cómo no. Con la incorporación del sector que lidera Carlos Chacho Álvarez. En octubre del 93, Pino es electo diputado nacional. Pero después en el 94, frente a la elección de convencionales constituyentes para la reforma, propone ampliar el Frente Grande e incorporar como candidatos a grandes referentes sociales como el obispo Jaime de Nevares. Y luego comienza la crisis del Frente Grande, que tiene su raíz en el giro a la derecha de Chacho Álvarez, perdón, y de Graciela Fernández Mejide, que llevaron al pacto del Molino, con el senador justicialista Octavio Bordón, quien encabezaría la candidatura a presidente en el 95. Los sectores de izquierda del Frente Grande fueron expulsados. Entonces yo creo que todo lo... Así como... No sé si a vos te pasa lo mismo que me ocurre a mí, Tito, cuando yo hablo de Pino Solanas y estoy hablando como en el caso del Che. ¿Viste que al Che no se lo discute ni de la izquierda ni de la derecha en el sentido de modelo ético? Más allá de que te guste o no te guste, pero el tipo, un modelo ético y coherente. Bueno, yo creo que Pino Solanas, ¿no es cierto?, es un modelo ética y de coherencia. Y bueno, realmente es como una brisa saludable. Lo único que lamento, está bien, ya es una persona mayor, pero lamento que nuestra sociedad no haya tenido la posibilidad de poder disfrutar y de poder armar junto con él y con toda la gente que está confluyendo, porque él está reuniendo gente de todos los sectores cuando dice lo único que interesa es la bandera. Es decir, encolumnémonos detrás del sentido de patria, de nación. Claro, tal cual. No está diciendo, no importa. El otro día lo incorporó a, ¿cómo se llama?, al fundador, a Zamora. Sí. ¿No es cierto? Lo incorporó a Zamora, más allá de las diferencias. Dice, bueno, para, a ver, ¿en qué convergemos? Que esto es un poco lo que yo estaba planteando con el tema de Benítez y Río Seco, o Brillo, o quien corno sea. A ver, salud, ¿estamos de acuerdo en esto? Sí. Educación, ¿estamos de acuerdo? Sí. Vivienda, ¿estamos de acuerdo? Entonces dejémonos de joder. Es decir, en las grandes cosas, y yo el otro día escuchaba que Nueva Zelanda, este pediatra que vos me mencionaste el otro día, ¿no es cierto?, que yo también lo vi con la nata, estaba diciendo, en Nueva Zelanda hay cinco partidos. Discuten entre ellos un montón de cosas, pero no discuten los grandes temas del país. Exacto. Y Nueva Zelanda hoy es un país grande. Y acá estamos discutiendo si pefiano, no hay pefiano. Si, este, si Boca, si River. Tal cual. Es decir, y con eso nos vacunan. Claro, porque en definitiva también tiene razón la audiencia cuando nos dice, si se van a pelear, se pelean para la tribuna. Y es cierto, es verdad. Es cierto. Discuten para la tribuna, porque esos temas en realidad no se comparten, o sea, se pelean entre ellos. Pero en los temas fundamentales, como qué hacemos con la salud, qué hacemos con la educación, qué hacemos con... Vamos a hablar de algo también que es muy importante, qué hacemos con el trabajo. Obvio. Qué hacemos con el trabajo, cómo le vamos a hacer para pautar, ¿no es cierto?, no que el Estado sea, digamos, el patrón. No, 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 no. No, pero vamos a pautar empresas, ¿no es cierto?, que sean nacionales, empresas que rindan... Y provinciales y municipales. Pero claro que sí. Yo te pregunto, Tito, porque yo, como vivo en Neuquén, yo no sé si acá... Es decir, ¿has escuchado a alguno de los sectores políticos de Cotacú y Pazagüincul? ¿Qué vamos a hacer para cambiar cuando el petróleo y el gas... Es decir, ¿has escuchado alguna propuesta de cambiar el modelo acá en esta localidad? Bueno, lo escuché hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, y hace un tiempo bastante prudencial también escuché que una de las formas sería la creación del polo tecnológico. Anterior a eso, yo escuchaba que se decía hay que cambiar la economía, debemos refundar una nueva economía. ¿Por qué hay que refundar una nueva economía? Decía yo, sí, escúchame, YPF paga bien, los empleados están cómodos y todo lo demás. Dice, porque en una de esas, en una de esas nos están escondiendo que se va a terminar el petróleo. No se terminó el petróleo, se terminó YPF. Fíjate vos que la resultante prácticamente... Es la misma. Es la misma, porque al estar en manos extranjeras y no dejar nada... Tal cual, tal cual. Entonces, ¿qué sucedió después, no es cierto? Por eso digo, no hay propuestas. A posteriori, se consigue, a través de la lucha popular, se consigue con que uno de los yacimientos cercanos acá se transfiera a los dos municipios, que es el famoso yacimiento del Mangrullo. Entonces, ese yacimiento del Mangrullo produjo como venta de una licitación una cifra importantísima en dinero. Una cifra importantísima cercana a los 27 millones de dólares. Algunos dicen que fue más. La licitación fue por 25, pero después quedaba otro remanente por algo que tenía que construir, quien se hacía cargo del yacimiento y todo lo demás. Lo cierto es que no llegó. Fueron 30 millones de dólares, 30 millones de dólares en una población de 30.000 habitantes. Es casi un palito por personas, te descuidaba. ¿Te gustó la idea? ¿Te gustó la idea? Bueno, ¿te gustó la idea? La pregunta es, ¿dónde se colocó ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Bueno, vos que vivís acá, ¿vos sabés dónde fue? No, cualquiera que pasa por acá y se da cuenta que ese dinero no está, debe pensar que nosotros, los pobladores de acá, el común denominador, somos muy... Muy... ¿Cómo decís esa palabrita vos? ¿Cómo somos? Muy como... Pelotudos. Ah, bueno, a eso te referís vos. Claro, a eso me refería yo. Pero digamos, ¿cuándo fue transferido el mangrullo? A ver, pará, no, no, no. ¿Fue en la época de Sovich? No lo tengo presente. Bien. La verdad no lo tengo presente. O sea que no se sabe dónde fue esa plata. ¿Y sigue generando dinero para esta comunidad o...? A ver. ¿O se vendió? No es que no se informe. No es que no se informe. Lo que vos tenés razón en esto es. Se informa que hay microemprendimientos, se informa que se han realizado obras, se informa... Lo que pasa es que no se ven. Entonces, el informe está. Está. En los papeles está. ¿Eso en manos de quién está el mangrullo? El mangrullo está en manos de las dos... No, el mangrullo ahora, en este momento, porque ha pasado por varias manos también el yacimiento del mangrullo. Sí. Se ha ido cediendo, ¿no es cierto? Bueno, si alguien sabe en manos de quién está el mangrullo, ahora que nos diga por el mensajito. Creo que es... Apache no. Petrobras puede ser, no. Puede ser una de estas... A lo mejor no, 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 no... ¿Vos sabés? No, 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 no quiero mocañar. Ah, vos que estás permanentemente ahí... Pero lo importante fue la administración de esos dineros. Bueno, a eso me refiero. Vos que estás permanentemente ahí en la boca de pozo. Nunca jamás... Perdón. ¿Cuánta...? 98 en Petrobras. Muy bien. Gracias por el dato que nos da. Lo que nunca se dio... A ver, una explicación seria, correcta, sensata, por así decirlo. ¿Qué se hizo con el dinero? Ese mangrullo estaba en manos de dos... A ver, conformaban el directorio de los dos municipios a través de la nominación de directores, ¿viste? Pero llegó un momento en que los directores era como que se sentían autosuficientes y no hacían otra cosa más que lo que ellos creían que había que hacer. Sí. Lo que no se le dio cumplimiento en ningún momento fue a la ley que se hizo en la sesión del mangrullo. Ajá. Que era para proyectos de producción. Bien. Producción. Está bien. Pero la pregunta que te hago yo ahora... Sentale. Digamos, ¿sigues generando dinero para esta comunidad o no? Y bueno, eso es lo que no tenemos conocimiento en este momento. Ah. Y vos que estuviste todos los días ahí en la boca de pozo, como se dice... Sí. ¿Cuánto produce? Desconozco. Ah. Yo también. Desconozco. Y la gente también. ¿Por qué? Porque todo esto, me imagino que engloba esto de la declaración de jubilas, ¿no? Yo haría otra pregunta más, ¿viste? Yo haría otra encuesta más, ¿viste? ¿Cuántos son los ciudadanos que saben qué es el ENIM? Sí. Que vendría a ser este ente intermunicipal del mangrullo. Sí. ¿Qué es? Yo haría una encuesta ahora, ¿viste? Y estoy seguro que muy poca, pero muy poquísima gente sabe que ese ente que se creó era para armar proyectos de producción. ¿Viste? O sea, lo que alguna vez había dicho alguien, ¿viste? Una economía nueva para custar... Era mucho dinero, ¿eh? Era muchísimo dinero. Ah, vale. Sigue siendo. Vos sabés que yo... En manos de cualquier gobernante, 30 millones de dólares es muchísimo dinero. Sí, sí. Vos sabés que para mí, y en esto obviamente coincido, porque aparte por mi trayectoria como ecologista durante muchos años, el agua es más cara que el oro. Y vos sabés que mucho más caro que el gas y el petróleo es el agua. Y en más de una oportunidad la gente me ha escuchado decir que con trazar este canal, el fallido y trucho canal en su momento inaugurado por Sovich para atraer no solamente agua potable para el consumo de estas localidades, sino poner bajo riego toda la zona que está, es decir, ahí es un salto cualitativo en la producción económica. Pero a su vez también, yo he y lo sostengo y lo sigo afirmando, que la zona de... Más allá del tema de la erosión, el viento, esta es una zona relativamente virgen. Y nosotros podemos producir alimentos para el mundo que no estén contaminados por agroquímicos. Digamos, eso es un proyecto concreto, es decir, para poder modificar este aparato productivo que depende únicamente del petróleo de gas. Algo parecido a lo que se hizo en el Instituto del Valle Inferior, ¿no es cierto? Y Debbie, pero ese plan, ¿vos sabés, Tito? Qué buena la pregunta. ¿Vos sabés quién diseñó el Idevi? No. 1958, el más grande gobernador que tuvo Río Negro, el doctor Castelo. El tipo diseñó en su momento, porque fue en el 58 cuando sumó Frontier, los grandes gobernadores que hubo en toda la Argentina, alén de Buenos Aires, ¿viste? O el bisonte. Exactamente. Bueno, en Río Negro tuvieron la suerte de tomar al doctor Castelo, nacido en Viedma. Bueno, Castelo diseñó el tema del puerto de San Antonio, del puerto de Aguas Profundas, el tema del Idevi, la ruta 23, toda la línea, toda la parte de la ruta del turismo, los tres distintos valles, es decir, profundizar con esta creyón más del Idevi en la zona de Viedma. Todo eso lo diseñó Castelo. En esa misma época, y trasladándonos, creo que no más allá de un quinquenio, en la década del 60, se sale a licitación lo que fue la obra del siglo, se llegó a denominar, Chocón, Cerros Colorado. Exacto. Si vos leés un poquitito la historia por el cual se creaba en Chocón, tenía, para, dentro de los planes, también le iba a dar energía eléctrica a algunas zonas en el país, pero fundamentalmente era para irrigar un millón de hectáreas en la provincia de Leuquén y Río Negro. Exactamente. Un millón de hectáreas. Exactamente. Bueno, del millón de hectáreas que se está regando... No, más vale. No tengo conocimiento. Se debe estar regando el océano Atlantico a través de toda la agua que se va. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero no quiero antes, sin los mensajitos que... Dale, léelos. A ver, tenemos un... Ramón no fue porque es testimonial y los testimoniales no se hacen cargo. Este es uno. Después otro que termina en 204, dice Antonio, ¿Cómo hacemos para cambiar la cabeza de quienes prefieren... Bueno, me imagino... Bueno, yo no doy recetas, simplemente doy una opinión de cómo habría que... Por ahí, algunas alternativas laborales o de producción para esta zona. Este personal 496 nos habla del cura Graci de Beira, que van a visitar la fundación. De lo abrimos a Beira. Después, dice, bueno, otro Movistar que termina en 258, dice, Fuego, son las... Las diferencias son el sustento de la democracia. Si aprendemos mejor, y si no, a cagarse. Dice, no, votemos en blanco, votame, votate, ¿no? Es decir, arquitecto... Luis Vidalera. Bueno, no, ojo con esto de votar en blanco. Porque votar en blanco, con esta modificación que creo que la hizo Menem, también. Exacto, también. Si vos votás en blanco, beneficiás al que saca más votos. Entonces, por ahí, hacer como he hecho yo en otras elecciones, no como en esta, que voy a votar a Pino Solanas, es decir, como lo hice en la anterior, solía poner yo la figurita del Pato Donald, o de Pluto, ¿no? Dentro del sobre. Entonces, eso es voto impugnado. Y no favoreces a la primera minoría. Tal cual, tal cual. Bueno, voy a entrar a tallar con los sentimientos. Si te parece, bien con el corazón. Tengo que saludar a uno de mis nietos. Uno de tus, ¿son como los nietos? El mayor, ¿no? Son cuatro, nada más. Cuatro, nada más. Te espero, me alegra en la vida como tres mil, ¿no? Obvio. A José Ignacio Abarzú. José Ignacio, mirá el nombre. José Ignacio. Como Ruchi. Sí, señor. José Ignacio Abarzú, a los saludo porque está cumpliendo años hoy. Mirá, ¿cuántos cumple? Muchos. Ah, bueno. No, no alcanza a tener más de ocho, che. Bueno, también me sumo al saludo. Y bueno, nos tenemos que despedir. Les agradecemos, espero que les haya gustado. Gracias por participar. Intentamos, como siempre, tratar de dar un poquitito más de vuelta a la tuerca. Y que hay cosas, no todo es comer, dormir, trabajar únicamente. Hay cosas, no, la felicidad no se compra fácilmente. Y que con programas en el cual podemos tocar temas que van más allá de esta problemática permanente que ya me tienen los gobelins inflados del tema del petróleo, el gas. Es decir, podemos tocar cosas y pueden surgir a través de la radio, pueden surgir nuevas propuestas, nuevas ideas, si todas y todos nos encolumnamos a través de un proyecto de provincia. Un proyecto de país, empecemos por nuestra localidad. Acá dice cómo cambiar la cabeza. Empecemos a pensar en todos y no en cada uno y en cada una. De este modo vamos a generar, y es más, yo estoy seguro de que cada una de las personas que nos está escuchando sabe las cosas que podemos hacer. El tema es, bueno, la actitud convocante. Y si este medio, nuestro programa, sirve para unir a la gente y empezar a tirar proyectos y generar, y después los plebiscitamos y después obligamos a quien corno esté en el poder, ¿no es cierto? Lo obligamos, primero, o a que se vaya por inepto o a aplicar lo que la comunidad quiere. Pero el fuego, como dice Atahualpa Yupanqui, para que caliente, viene de abajo. Sí señor, el cura de Nevares también lo sabía decir, muy abenudo, el fuego para que caliente tiene que venir desde abajo. Bueno, nos vamos Freddy. Bueno, le mando un beso a Nachito una vez más, a Nachito, a mi nieto, le mando un beso una vez más. Nos vamos Freddy y nosotros, ¿eh? ¿Vos te quedás acá, no? Te quedás laburando, ¿no? ¿Vos te quedás laburando? Bueno, Freddy se va a quedar hasta las 10 de la noche. Nos reencontramos el próximo sábado, los HDP, Tito Barzúa, que les habló Antonio Miglianelli. Gracias, y que pasen un muy buen fin de semana. Y recuerden que el lunes no es el día de la bandera, es el domingo. No es el lunes. Bueno, esa es otra de las cosas que tenemos que cambiar. Un abrazo para todas y para todos. Lo mismo a la recíproca. Chau. En estas dos ciudades les gustaría vivir al padre Graci, porque le estarían manoseando el traste todos los días. ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado a quién votas! ¡Cuidado mucho, cuidado a quién votas! Todo depende de vos. Ahora y siempre todo dependió de vos. Todo depende de vos. Abre la mente y usa la razón. Después no digas que no te avisé. No, no me digas que no te avisé. No, no me digas que no te avisé. No, no me digas que no te avisé. La radio de la gente. La radio de la gente. Fuego FM, ciento cinco punto nueve. SACATE UNOS CUANTOS AÑOS DE ENCIMA Vení a Óptica Visual y cambiá esos anteojos pesados y de vidrio ancho por lentes de contacto especialmente diseñados para uso diario. Hoy, además de elegir el color que querés, una buena lente de contacto corrige niopía, astigmatismo o hipermetropía. Vení a Óptica Visual y asesorate. Atendemos todas las obras sociales y tarjetas de crédito. Óptica Visual. Carlos H. Rodríguez, ciento sesenta y ocho. Teléfono cuatrocientos noventa y seis setenta y tres veintidós.